¿Qué te parece, viejo? ¿Cómo andas, amigo? Hola, qué gusto verte. ¿Qué te parece? Sí, muy contento, muy contento de que haremos la historia grande de Racing. Lo que ha sido un trajinante de toda esta historia del fútbol de Córdoba durante tanto tiempo, ¿no? Pero básicamente siempre vigente, porque te cuidaste toda una vida también para esto, ¿no? Bueno, sí, uno si quiere ser profesional se tiene que cuidar. Muy importante el apoyo de mi mujer. Los primeros pasos inferiores de mis padres, de mis tías. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? La verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Porque, bueno, un logro en Córdoba después de 16 años de volver, no se da... Nada de común. Hoy también pasó, nos quedamos en la puerta y hoy, nada, hoy deseaba con todo mi corazón poder salir campeón. Parecías un profe loco ahí en la mitad de la cancha, los retaste a todos hoy. Bueno, pero yo juego así siempre, siempre jugaba así. Los chicos saben que no es con mala intención, sino que siempre empodre el equipo para que a mí no lo puedan aprender. Me pone contento que los chicos crezcan y que tengan otras posibilidades. ¿Qué le pasa a un tipo como vos con toda la experiencia que tenés cuando tiene que acercarse a esa pelotita que es la pelota de la historia de Racing? Uy, estaba tranquilo. Encima que tuve que acomodar un par de veces la pelota, pero estaba tranquilo, sabía que iba a ser el gol. Porque estoy súper feliz, súper, súper feliz. Muy emocionado por momentos. Y la verdad que quiero dedicárselo a mi familia, a mi mujer, a mis padres que han venido, a mi familia que se ha quedado en Córdoba, a mi suegro también, a la familia de mis señoras, a mis amigos en Buenos Aires que me han mandado mensajes, a todo el mundo, no me quiero olvidar de nadie, a mi compañero del 84, a todos. La verdad que siempre están pendientes de mí y eso me reconforta más que algún torneo. Bueno, quedás en el bronce, quedás en la historia de Racing. Para siempre esto, esto es para siempre. Y más con ese último penal. Bueno, esperemos ir por un poco más el año que viene. Gracias, Ema. Gracias. A felicitaciones, viejo.